Si algo tiene Windows 10 es que es más rápido y más bonito que versiones anteriores Pero como todo es mejorable, sobre todo si nuestro ordenador ya tiene unos añitos Donde ya empieza a tener sus primeros achaques Seguro que has llegado hasta aquí precisamente por eso Porque tu ordenador empieza a ir más lento de lo que te gustaría Una de las razones de que esto sea así es porque tu ordenador no es suficientemente potente La otra causa puede ser por Windows 10 Así que para solucionarlo os vamos a dar algunos trucos o mejor dicho consejos Para acelerar tu ordenador con Windows 10 y conseguir el máximo rendimiento ¿Te hace? Pues venga que empezamos Hola que tal, como vais? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial aquí en Urban Tecno A mi ya me conoces y si no me conoces me presento Soy Juan Antonio Morales y me puedes seguir en todas mis redes sociales Como arroba juanantogil, te animo a que lo hagas Le ha costado, pero Windows 10 ya es el sistema operativo más utilizado en equipos de sobremesa en todo el mundo Y bajo mi punto de vista la mejor versión de Windows hasta la fecha Aunque sobre esto último hay opiniones para todos los gustos Lo que sí que es objetivo es que si quieres sacarle el máximo partido a tu ordenador con Windows 10 Solo puedes hacer una cosa, si no lo has hecho todavía, cosa que me parece muy extraño Y es suscribirte por aquí debajo al canal para no perderte futuros tutoriales como este Y por supuesto, no te olvides de darle a la campanita La primera razón por la que tu ordenador de mesa o portátil se haya vuelto lento Puede ser a que esté infectado por algún virus o malware Suele ser bastante habitual, de hecho creo que nos pasa o nos ha pasado a todos alguna vez Por ese motivo lo más recomendable es pasar un antivirus a nuestro equipo Para así detectar y limpiar cualquier tipo de infección en el equipo Aunque no lo creas, Windows 10 ya trae un antivirus preinstalado Windows Defender Sin embargo es verdad que es muy limitado Así que lo mejor es instalar otras herramientas de seguridad que sean más completas sobre todo Windows Defender es verdad, es muy justito en esto Los tienes incluso gratuitos, tales como Avira, Bitdefender o Avas Que yo creo que es el más conocido, te lo dejaré Enlaces de todos ellos en la caja de descripción Todos están diseñados principalmente para prevenir que programas dañinos que instalemos o hayamos instalado Infecten nuestro ordenador Es por eso por lo que merecen la pena Sin embargo, aunque esto está muy bien, es verdad que muchos antivirus son responsables de que nuestro PC o portátil vaya más lento de lo que nos gustaría Debido en gran parte a la cantidad de recursos que utilizan este tipo de software Y la necesidad de estar siempre ejecutándose en segundo plano Por eso si tienes instalado un antivirus y te va lento, quizá lo más aconsejable es desinstalarlo y comprobar si así te va mejor Si no te convence eso de estar sin antivirus, prueba a instalar otro La primera función de Windows 10 que vamos a utilizar para optimizar nuestro ordenador con Windows 10 Es precisamente esta, la de optimizar el disco duro Para eso tenemos que entrar en el explorador de archivos e irnos directamente al apartado de este equipo Aquí tendremos nuestro disco local, tendremos que pulsar con el botón derecho e irnos a propiedades Aquí encontraremos la opción de herramientas Y ahí vas a comprobar esa función de optimizar y desfragmentar la unidad Aquí mi recomendación es darle a optimizar y de esta manera vamos a poder optimizar nuestro dispositivo Nuestro equipo de una manera muy sencilla, está viendo que el proceso además dura apenas unos segundos El segundo truco es eliminar esos archivos temporales Es verdad que con el paso del tiempo vamos acumulando archivos temporales que comen el espacio de nuestro disco duro Así que mediante este procedimiento vamos a poder eliminarlos y mantener Windows 10 optimizado Para eso tenemos que pulsar sobre las teclas de inicio o la tecla de Windows Más R o presiona con el botón derecho del ratón sobre el icono de inicio y pulsa en ejecutar Aquí tendrás que escribir el signo del tanto por ciento, temp, tanto por ciento en el cajetín y pulsar en aceptar Tendrás que seleccionar pulsando control más E y pulsa en eliminar o pulsa también en la tecla de suprimir De esta manera algunos archivos y carpetas es verdad no podrán ser eliminados porque están siendo usados por el sistema o los programas abiertos Así que en este caso tendrás que seleccionar la casilla hacer esto para todos los elementos actuales y hacer clic en omitir Si aparece una ventana advirtiéndonos de que necesitas proporcionar permisos de administrador para eliminar algún elemento En este caso lo que tendrás que hacer es seleccionar la casilla hacer esto para todos los elementos actuales y pulsar en continuar Lo más recomendable es realizar esto periódicamente a lo mejor una vez al mes Y al hilo de esto tampoco quiero olvidarme de eliminar los registros del visor de eventos si te preguntarás esto que es Porque la verdad es que es bastante desconocido Bueno pues en este caso Windows guarda todo lo que ocurre en el registro de eventos que va engordándose con el paso del tiempo Y esto es conveniente vaciarlo de vez en cuando para optimizar como ya digo Windows 10 al máximo Para eso pulsa Sock con el botón derecho sobre el icono de inicio y haz clic en la opción de visor de eventos Espera que se abra la ventana y despliega la carpeta de registro de Windows en el panel de la izquierda Ahí tendrás que seleccionar aplicación con el botón derecho del ratón y pulsar en vaciar registro Haz clic en borrar en la ventana emergente que te aparece una vez al mes más o menos Haz lo mismo con seguridad, instalación y sistema Estos registros no son necesarios a no ser que seas un administrador de red y cargas la memoria del ordenador es verdad Este vaciado de registros conviene hacerlo como ya te digo también una vez al mes como la función anterior ¿Qué te están pareciendo todos estos truquinos, todos estos consejos? Ya sabéis que si te va gustando este tutorial me lo puedes agradecer con un gran like Y si conoces alguno otro también me lo puedes decir en los comentarios porque también queremos ponerlos en práctica Y por supuesto te animo a que lo compartas en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde quieras Y por supuesto con tu tío, con tu primo, con tus amigos también para que conozcan algunos de estos consejos Para optimizar un poquito más su ordenador con Windows 10 si ves que le van bastante lento Otro consejo es limpiar los discos duros para optimizar Windows 10 Y es que es verdad que en la mayoría de casos disponemos de discos duros llenos de archivos Que en muchos casos no necesitamos y que hacen que se ralentice nuestro ordenador Por tanto con el fin de limpiar esas unidades del disco El sistema nos ayuda para aumentar la velocidad general del sistema Así podemos echar mano de una de las funciones incorporadas a Windows 10 Llamada sensor de almacenamiento y que nos va a ayudar precisamente con esto Para lograrlo tenemos que irnos al apartado de configuración, a sistema, al apartado de almacenamiento A continuación en la parte superior de la pantalla deberemos activar esta función Que os comentamos, todo con tan solo mover el selector que encontramos en la parte superior Al activar esto, bueno pues el propio, la propia versión de Windows Va a monitorizar en segundo plano nuestro ordenador y va a eliminar esos viejos archivos Que ya no necesitamos, hablamos de los temporales Archivos de la carpeta de descargas que no han sido cambiados en un mes La papelera de reciclaje, todo esto la verdad es que puede ser también muy útil Una de las cosas nuevas que también han llegado con Windows 10 Ha sido los gestos mediante el panel táctil De algo muy similar a lo que podemos hacer en otros equipos de otros sistemas operativos Esta función es verdad que en muchos equipos no viene habilitada Así que mi recomendación es habilitarla ¿Cómo? Bueno pues tienes que entrar de nuevo en el panel de configuración Concretamente al apartado de dispositivos Y ahí encontrarás esa opción de panel táctil Aquí vas a encontrar, bueno pues los diferentes gestos que vas a poder hacer Utilizando, bueno pues el touchpad de tu ordenador En este caso si que viene habilitado Pero como ya te digo, en muchos casos no lo viene así Así que mi recomendación es habilitarlo Para de esa manera poder utilizar el panel táctil de tu ordenador Y por tanto los gestos que vienen con Windows 10 Porque de esta manera te vas a mover de una manera mucho más fluida A través de toda la interfaz de Windows 10 Una de las cosas que más pueden ralentizar nuestro ordenador Nuestro PC o portátil con Windows 10 Son las aplicaciones, sobre todo porque muchas de ellas se ejecutan también en segundo plano Y quizás no teniéndolas así También podríamos optimizar nuestro ordenador Así que procura que solo se ejecuten Las que sean absolutamente necesarias Como ya te digo Para acelerar tu ordenador con Windows 10 Pulsa con el botón derecho del ratón Sobre la barra de tareas Y abre de nuevo el administrador de tareas Sitúate en la pestaña de inicio Aquí aparecen las aplicaciones Que se inician cuando arranca nuestro ordenador Y se ejecutan como ya te digo En segundo plano con subiendo memoria Y también recursos de nuestro equipo Algunas de ellas verdad que son necesarias Pero otras la verdad es que no Así que selecciona las que quieras detener Y pulsa sobre el botón deshabilitar La próxima vez que inicies Windows Estas aplicaciones ya no se ejecutarán Si notas algún comportamiento extraño en tu ordenador O te falta algo que consideras necesario Tan solo tienes que volver a esta ventana del administrador de tareas Y volver a habilitar esas aplicaciones Y ahora te voy a decir también otros dos truquinos Que son un poquito también más rebuscados Pero que también te pueden ayudar Un poquito también a optimizar tu ordenador Para eso tenemos que entrar de nuevo En el panel de control O en el panel de configuración Y hay que irnos al apartado de sistema Aquí tendremos que buscar en este caso Acerca de Y pulsar en este caso Información del sistema En la parte derecha Ahí deberemos de buscar de nuevo En la parte derecha Cambiar configuración Ahí se nos va a abrir una ventana Y tendremos que irnos a opciones avanzadas Ahí vais a encontrar ese apartado de rendimiento Efectos visuales Programación del procesador Uso de memoria Y memoria virtual Y es precisamente esto Lo que vamos a retocar Lo que te invito a retocar Aquí lo tenemos en opciones avanzadas Memoria virtual Le damos a cambiar Y ahí nos vamos a poder ajustar Si queremos también establecer Un tamaño personalizado De esta manera Que nos va a decir En la parte inferior Lo más recomendable Así que aquí podemos poner Lo que queramos Y de esta manera Si lo hacemos Vamos a poder mejorar Un poquito también Bueno pues El rendimiento de nuestro equipo Y ahora vamos a irnos Atrás Al apartado de efectos visuales Porque aquí también Vamos a poder ajustar A nuestro gusto Las animaciones De esta manera También vamos a mejorar Un poco Bueno pues La sensación de fluidez A la hora de movernos Por la interfaz De Windows 10 Aquí vamos a poder ajustar Para obtener la mejor apariencia O ajustar para obtener El mejor rendimiento Así que me parece También muy útil Muy necesario También poder Bueno pues habilitar Lo que queramos Para como ya te digo Pues mejorar también La experiencia Con Windows 10 Y si queremos jugar Con el rendimiento Que puede dar Nuestro ordenador Si queremos irnos Al máximo rendimiento O al mínimo posible Tenemos que irnos también Al icono de la batería Porque precisamente aquí Vamos a poder ajustar El máximo O el mínimo rendimiento Que puede dar nuestro equipo Y por lo tanto También puede afectar A la batería Así que es algo Que podemos ajustar Como ya te digo Desde aquí Con el paso del tiempo Al usar también Nuestro ordenador El sistema recopila Nuestras actividades Nos ofrece también consejos Sobre lo que podríamos Necesitar más adelante Es por este motivo Por lo que bueno Pues muchos casos Se quejan de la falta De privacidad aquí Así que una manera También de acelerar El rendimiento De nuestro ordenador Del equipo Es especificando Que no queremos ver Estos mismos consejos Para ello Tenemos que hacer uso De la combinación De teclas De Windows Más I Para situarnos En configuración E irnos directamente Al apartado De sistemas Notificaciones Y directamente Al apartado De acciones Aquí vamos a tener Que desmarcar La casilla De obtener Trucos Consejos Y recomendaciones Mientras usamos Windows Es verdad que en muchos casos Ya viene deshabilitado Pero en otros casos Es verdad que ya viene Habilitado de serie Así que también Para mejorar esto De el rendimiento De nuestro equipo También sería aconsejable Tenerlo desmarcada Esta opción Y la última Y que no se me puede olvidar Porque podría ser Perfectamente La primera Es tener Actualizado Siempre Que podamos Nuestro ordenador Con Windows Windows 10 Es verdad que es una opción Que bueno pues Que se podría considerar Como básica A la hora de mejorar Y optimizar el funcionamiento Del sistema operativo Y es que la propia Microsoft envía Cada cierto tiempo Partes y actualizaciones Que llegan de manera directa A nuestro ordenador El cometido de estos elementos Puede ser De lo más variado Pero a veces Tan solo corrigen fallos Y otras veces Nos traen nuevas funciones O mejoran el sistema operativo En general Por eso es importante Que tengamos nuestro ordenador Siempre actualizado Esto es algo Además que podemos Llevar a cabo De una manera Muy rápida Y muy sencilla Tan solo tenemos que irnos Al menú de configuración De Windows 10 A la misma Podemos acceder También con la Bueno pues Con la combinación De teclas de Windows Más sí Como te decía antes Y después situarnos En el apartado De actualización Y seguridad Es desde aquí Donde podemos encontrar La función de Windows Update Que empezará a buscar Nuevas actualizaciones Si es que las hay disponibles Y si quieres acelerar Más tu ordenador Con Windows 10 No te pierdas Este vídeo Que te dejo por aquí De mi compañero Pablo Porque también te va a ayudar Precisamente A ello Espero que te haya gustado Este tutorial Si es así te agradeceré Muchísimo como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta Que no cuesta nada Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!